Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 449 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seger. Ella entra al consultorio del doctor que será su terapista y él le dice al verla, Eres bienvenida, sé que no tuvimos un buen comienzo, pero creo que no es demasiado tarde para volver a encontrarnos. Soy Azize. Seger le responde seriamente, Soy Seger. Azize le dice, No hace falta que te escondas detrás de la discusión que acabamos de tener, dándome una excusa. Estás tratando de salir de este lugar, porque tienes miedo de estar aquí. Puedes irte si quieres. Puedes decirle que lo intentaste pero no funcionó, pero esto no cambiaría la verdadera razón por la que te vas. Estás incómoda, porque tienes miedo de las cosas que enfrentarás aquí, pero ten por seguro que ninguno de estos es sobre mí. No soy ese tipo mandón, señora Seger. Estás en el único lugar donde te puedes sentir segura. No serás juzgada por lo que digas aquí. No tienes que sentirte culpable por todo lo que sientes. Quiero decir, estás completamente a salvo aquí. Seger le responde, Yo tampoco tengo miedo. Además, ¿por qué debería tener miedo? Estoy aquí justo enfrente de ti. ¿Podemos empezar ahora? Al mismo tiempo, Yaman se siente muy nervioso por lo que pueda estar pasando dentro del consultorio, ya que Seger se rehusaba a tomar terapias con ese doctor debido a su altercado. Yaman intenta entrar al consultorio, pero la asistente se lo impide y le dice que no puede entrar. La sesión aún sigue en curso. Por otra parte, Ali está en la sala de su casa observando a Duyju dormida muy sorprendido, ya que ha estado delirando, y en el capítulo anterior le confesó que ella y Volkan no son novios. Duyju sigue hablando dormida y dice, No estamos enamorados, no somos amantes. De repente Duyju se despierta y se asusta al ver a Ali sentado en su costado. Ella le pregunta, ¿Dije algo en mi sueño? Mientras recuerda que tuvo una pesadilla. Ali le responde seriamente, Así es, dijiste que no estabas enamorada de Volkan. Duyju se pone muy nerviosa y le dice, Estaba hablando dormida. La gente puede decir tonterías mientras duerme. Esto es muy normal. Creo que no hay nada que hablar de esto. Ali le responde muy pensativo. Todo lo que dijiste aparte de eso fueron esas cosas que escuché de ti cuando estás consciente. Tu enfado contigo misma, tus sentimientos por tu hermana y tu madre. Todos fueron conscientes, pero ¿esto? Duyju le pregunta, ¿Quieres decir que estoy mintiendo? Ali le responde, ¿Me mentiste? Duyju le responde muy nerviosa y recuerda la promesa que le hizo a Volkan. Ella decide sostener esa mentira y le dice a Ali, No hay nada que decir. No te voy a contar las tonterías que dije en mis sueños. Mejor iré al baño a lavarme la cara. Regresamos a Seher. Azize le pregunta, ¿Por qué estás aquí? Seher le responde, Tuve un accidente. Me golpeé la cabeza. Desde entonces perdí la memoria. No recuerdo nada. Nada antes de ese accidente existe para mí. Tenía una vida, una familia, pero ahora son todos extraños para mí. Yo también soy una extraña para mí misma. Así se le pregunta, ¿Cómo te sientes ahora? Seher le responde, Me siento sola. Siento que estoy abandonando a una vida que no conozco en absoluto. Me siento sola y perdida. Es triste para todos aquellos que me miran con amor, pero para él más. Están haciendo todo lo que pueden para hacerme sentir mejor. Pero mi esposo es un extraño para mí. Así se le pregunta, ¿Es el hombre que está esperando afuera? Ella le responde, Sí. De repente a Seher se le cae un vaso de agua al piso y Yaman entra al consultorio muy alarmado. Él le pregunta, ¿Estás bien? Seher le responde, Sí, lo siento mucho. Solo se me cayó. Así se le pide a Yaman que se retire de la habitación para seguir con la terapia y Seher asiente con su cabeza. Yaman se retira y así se le dice a Seher, Parece que su esposo es un personaje proteccionista. Seher le responde, Ha estado a mi lado desde el principio. Así se le responde, Dijiste que también estabas triste por él. ¿Por qué? Seher le responde, Porque sabe lo que ha perdido, pero yo no. Así se le pregunta, ¿Cuál es tu opinión del señor Yaman? Seher le responde, Obstinado, protector, pero no entiendo por qué estamos hablando de él. Estoy aquí por mí. Así se le responde, Su esposo es su punto de resistencia más importante. Tú misma lo has dicho, ahora eres un extraño para ti mismo. La memoria es un mecanismo muy diferente, señora Seher. A veces otras personas recuerdan por nosotros y a veces recordamos a través de otras personas. ¿No crees que tiene sentido con quién queremos estar en la vida? ¿Esta información no nos dice algo sobre nosotros mismos? A veces para recordar tenemos que mirar a las personas que están más cerca de nosotros que nosotros mismos. Seher le responde, Parece que tienes razón. Así se le pregunta, ¿Qué clase de hombre es el señor Yaman? Quiero decir, ¿Qué te viene específicamente a la mente sobre él cuando piensas en él? Seher le responde, No lo sé. Así se le contesta, Te quejas de que no te acuerdas, pero parece que no hiciste mucho para recordar. Por ejemplo, ¿Has hablado con él? ¿Has intentado conocerlo? ¿Qué sabes sobre él? Seher le responde, Le encantan las berenjenas rellenas, sabe prender el fuego. Así se le responde, Recordar es como descubrir, imagina un bosque. Para descubrir ese bosque hay que caminar, hay que ver los árboles y las hojas y respirar el aire de ese bosque. Tu recuerdo que se ha perdido es como un bosque y ni siquiera has dado un paso para descubrir ese bosque. Escúchame. En este proceso, la persona más importante que debe recordar es su esposo, señora Seher. Dices que él es un extraño para ti, así que conocerlo, preguntarle lo que se te ocurra y obtén respuestas. Seher se queda muy pensativa y le dice, Desearía que fuera así de fácil. Así se le pregunta, ¿Qué perderías? Si dices que no quieres recordar, depende de ti. Si dices que tu miedo te lo impide, tal vez lo pases mal, pero te acostumbrarás, vivirás de cierta manera, pero te quedarás en esa soledad de la que hablaste sin recordar nada. Seher le responde, Sí quiero recordar a la vieja Seher, por eso estoy aquí. Así se le responde, Creo que entonces hemos empezado muy bien, se puede ir. Te espero mañana a la misma hora. Seher siente con su cabeza y se despide muy pensativa. Al mismo tiempo, la novia de Rustem le envía un mensaje de texto con un video a Volcán para presionarlo, donde él está sacando un cadáver del baúl de su auto para ponerlo en el lugar donde Yasemin le disparó a Rustem. Volcán lo mira y ella le dice, Traerás el dinero de inmediato o enviaré estos videos a la policía. De la misma manera que pones ese cuerpo en ese lugar, te meteré en la cárcel. Te molestaré más que Rustem. No me subestimes. Volcán se pone muy nervioso. Justo en ese momento, entra Duyju a la oficina y le dice a Volcán, Ali lo escuchó todo. Le dije la verdad sobre nosotros dormida. Estaba bajo los efectos del sedante, pero no te preocupes. No sabe que me ayudaste con Yasemin y todavía cree que somos amantes. Volcán le responde, me asustaste mucho. Pensé que Ali notó que jugamos este juego para proteger a Yasemin. Si se entera de que he estado involucrado en esto, perderé mi trabajo. Duyju le responde, lo sé. No te preocupes, nada pasará. El capítulo termina con Yaman. Él le pregunta a Seher, muy entusiasmado al verla, ¿cómo te fue? Seher le responde, bien, pero es muy raro, es como si no fuera médico. Yaman le pregunta, ¿cambiamos de médico? Seher le responde, creo que será si lo intento una vez más. Yaman le responde, está bien, adelante, luego te sigo. Yaman entra a la oficina del terapeuta y le pregunta, ¿cuál es la situación? Así se le responde, difícil pero no imposible. Yaman le pregunta, ¿cuánto tiempo más tomarán las reuniones? Esto cambia dependiendo de qué tan bien se encuentre la señora Seher. El tiempo nos dará la respuesta más correcta. Yaman asiente con su cabeza y se retira del consultorio lleno de esperanzas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.